de ahí melisa nada es que no desayuné camarada si desayunito por un churro traje churro con agua buen desayuno por eso está chola usted mire obvio una cabrita un besito que esta cañerba que esta cañerba la muela me va a quedar uno no hombre ni la muela en calzobo aquí me falta otro a ver aquí falta aquí aquí está comiendo aquí falta no es para llenarse cualquiera lo puedo probar pero me está comiendo es que ya lo necesitan y que pagó con aquí sí este término sí miren aquí hay como una escalera porque yo creo que aquí antes había una casa de las épocas de los dinosaurios y aquí usted le pegó de un puño la quebró y que como cuando la queremos en el lomo la tiramos ajá la dejamos quebró la aguantaba en el lomo se la pusimos de lomo la jaló hasta aquí pues pues yo siento que por aquí tenemos que caminar miren muchachos mira te acordás que antes aquí era toda montaña si es montaña todavía porque miren todavía he hecho todavía es no era yo lo que me acuerdo es que aquí antes venía a pescar yo en esta sequía en esta quebrada yo también una vez un tiburón maya aquí yo antes también un megalodón charlino es marlino charlino te acordás que una vez aquí agarramos un gran pel globo gran pel globo ajá no sé si ese era un tiburón no se recuerda ay dios cae ahí tiburones, lagartos, guayenas, bufas casi caía la cuaqui por ahí ay hubiera caído ahí buf vaya entonces hubiera salido este es una compuerta se le llama ahí cae un lagarto y este es un despillo para hacer ajá un lumpe ponía aquí yo te recordás cuando nos veníamos a venir con chimado y todos los primos si ahí ven veníamos a pescar también si usted tapa ahí no baja agua y queda seco y ahí pesca uno ajá y hay bastante pescado ajá entonces nuestra misión ahorita a ver cuándo venimos a pescar ahí buf nunca no creo que se den esos tiempos porque ahora no creo que les guste salir a pescar a ustedes a mí sí no creo yo les gustaría mañana vamos a pescar mañana es lunes mañana es lunes venga vamos un día para la escuela mañana es lunes y nosotros tenemos escuela no importa otro día yo también tengo escuela otro día va que sí sí tenemos que ir a la escuela y ya va a la escuela pues sí y la cuaqui que va a la escuela a comer creo yo mira será que te chile a estudiar va a la escuela a cuentearse dicha sí a ver las bichas va a las dos cosas siento yo que va bachelito a las dos cosas pues sí es que bueno solo a tocarle así las naigas a las bichas ajá y porque le hace así como que es una hernia le va a salir a la cuaqui le hace así traba los ojos al sol usted que no es que le molestan los arcos es que ella quiere hacerle como es que le es una hernia le hace así y la hija le hace así porque quiere hacerle así tiene que aprender cuaqui las señas No, pero vamos a estudiar, todos vamos a estudiar, si usted mal piensa las cosas, todos vamos a estudiar, este Diego aquel día una manada de chuchos andaba con un garrote siguiendo, y este Sanjón no hay cocodrilos aquí, una boa, también una culebra, una culebra, una anaconda va a salir aquí Joaquín, la vilaña, la vilaña, en la épica, pues ahorita la misión es cruzar estos terrenos, que miren de ahí cuando volaron los palos quedó el gran pocoleña, los de qué, yo creo que es mob, los que arreglan las calles, son unos fobiales, tradicionales fobiales que no es nada, porque la calle en vez de arreglarla más, la arruinaron, por ahí hay un gran tumbulo que hicieron, que ni se ve, volando, a veces ni me acuerdo, y cuando uno va a la moto, le echan tierra, y a los días está lo mismo, cabal, peor se pone, ayer bajamos con Henry en el Veloster, venía como en tercera, y jolo, pum, pasa el pobre Veloster, pobrecito los carros, ahorita dan lástima, por lo menos antes, está bien alto el volado, si, por lo menos antes, esta parte de la calle estaba pavimentada, hasta allá, toda esta parte es una recta, ahorita vamos, ahorita vamos para allá, vamos a cruzarlos aquí, la cancha y vamos a salir allá, en la chanca, si, en la chanca, la delicia, el puente lo vamos a pasar a la avenida, porque ahorita andamos aventurados, miren lo que me van a ganar de hacer a mí, es ir a meter un troncón de estos al río, porque esto flota, cabal, entonces por donde bajamos muchachos, vamos a ver, para Chimirrin, se conoce estos terrenos de aquí, yo no sé, elba, Chimirrin o la piranda, viene el terreno, jolo, la piranda, y andando buscando leña, y que andando, le cree usted, cuando lo lleva a Chimirrin, cuando le lleva a la mamá, y hay que buscar leña, cuando escobillas le llega, vaya mami, estas piedrotas que sacaron de la calle, garrita o, mira grandota, un coyote, vaya ve, un coyote, nombre un perro, y yo que no lo han visto, lo vieron, lo siguieron, lo siguieron, pero parece un coyote, aquí, ahí está bien, todo bien, todo tranquilo, usted tira ese un solo, ya de panza, ya de panza, rebota, malilla usted va a Chimirrin, rebota, eso le va a caer, brincar en los retortes, malilla usted es Chimirrin, vaya ahora hay que pasar los alquiles, miren pues ahí, ahí está el volado ese ve, por ahí está ve, ahí ni se ve, cuando uno viene ya cerquita, es que lo logra ver va, si, y ya yo como ve, eso le va a 100 kilómetros por hora, no, aquí pasa uno lo máximo, siento yo que uno 70, porque no es tan, tan recto que se diga, y es peligroso, anda rápido, yo por ahora cuando paso por estas calles, en mi moto como a 50, al máximo que paso, 40, cuya porque a usted le gusta la adrenalina, cuando llegue con los dientes en la mano, me va a acostar allá en la casa, a cuánto iba le voy a preguntar yo, a 80, a 80 tuve aquel día yo, esta es la famosa cancha de las delicias, esta es nuestra cancha, es la mejor, y de aquí para arriba, es la mejor, cantonal, porque antes estaba esta cancha, pero antes jugaban allá arriba, y ni era cancha así grandota, y como esta no que era una mini cancha, como la mitad de esta cancha quizás era, ¿cuál es la que íbamos a hecho? no, allá arriba estaba antes, vos no habías nacido en ese entonces, Chimerick, no, de verdad, ni yo había nacido, si, yo cuando nací, todavía llegaban a jugar, pero ya no era mucho, como ahora, no, es que también estaba una, ahí por la calle esa, donde están los surtidores del canal, por eso, allí donde estaban los surtidores, ahí era, por eso, si me acuerdo, que ahí pincharon una pelota que era mía, si, y te pusiste a llorar, puro niño, y te arnito, mira los chuches que nos acompañan, los perros les gustan de jugar, chuches, cinco perros andando, una, porque la voy a placer, no la voy a placer, cinco perros, ¡asco! mmmm, mira un bacán, tres sonidos, Joaquín, usted la veo que está sudando, viene, mire, mire, amor de dios, no le creo, no, no, mire,